Bienvenidos, en este nuevo tutorial os voy a enseñar a cómo alinear objetos con la mesa de trabajo en InDesign Como veis tengo aquí una serie de formas que si las selecciono y me voy aquí a alinear por ejemplo Vamos a darle a alinear con el centro y veis que se nos alinean las formas entre sí pero en ningún momento con la mesa de trabajo en sí También esto pasa cuando nosotros nos vamos a ventana, nos vamos a objetos y maquetación y tenemos abierto nuestro menú de alinear Así que como podéis apreciar si le damos a cualquiera de estas opciones de alinear objetos se nos va a alinear con los objetos que seleccionemos Con la selección que hagamos ¿Vale? ¿Cómo podemos solucionar esto? Simplemente le vamos a dar aquí alinear con Vamos a dar a este menú y veis que nos salen varias opciones alinear con selección, objeto clave, márgenes, página o con pliegos Dependiendo de con lo que estéis trabajando en este caso, yo voy a seleccionar página ¿Vale? Ahí estaría Y voy a seleccionar todos mis objetos, una vez que la haya seleccionado veis que aquí arriba también me ha cambiado ya el iconito Me sale a alinear con página, le vamos a dar a alinear con el centro y veis que se nos ha alineado directamente con lo que es el centro de la página Esto pasaría igual con todas las configuraciones, si le damos aquí se nos van a ir todas al otro eje, ahí estaría Así que nada, espero que os haya servido, simplemente es esta configuración No olvidéis dejar like, suscribiros y nos vemos próximamente con nuevo contenido en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!